¡Gracias! ¡Oh! Les da unos regalos, digo para cada hermano y a su padre se preparó ¡Age! Tiene el casco, cuando lo usa no pueden tocar el top ¡Age! Con sus hermanos, revienta cronos, se hacen un reparto Su reino lo controla todo, mora mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un superferro, tiene río propio y un marquero viejo ¡Oh! Está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna ¡Oh! De repente se cabrea Como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra ¡Age! ¡Hermano mío! ¡Faltadilla! ¡Nos has prometido! ¡Age! Para el camino, de las semillas, un aperitivo ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que tenías antes de salir del inframundo? Sí mamá, esta semilla hace granada ¡No! Ahora tendrás que pasar 100 veces al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas ¡Pues vale! ¡Oh! 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 Se tiraron y les dejan encadenados ¡Oh! ¡Oh! ¡Eratles aparece! ¡A deseo te lo llevas! ¡Pero este no se mueve! ¡Para es el más temido! ¡En realidad le importa su dominio! ¡Para es el ser divino! ¡Es muy probable que sea tu guío! ¡Para es el ser divino! ¡Para es el ser divino! ¡Es muy probable que sea tu guío!